Tras la verdad, pócar de reinas, bolero inmortal, el 7 de copas y se alquila marido son algunos de los testimonios cinematográficos de una actriz y cantante de inusual belleza ella sucumbió ante la muerte cuando contaba con 33 años de vida demasiado joven para abandonar los escenarios, suficiente edad para convertirse en mito es Elvira Quintana aunque atractiva, la artista tomó la decisión de mejorar su apariencia recurrió a la cirugía plástica y la imagen renovada resultó cautivadora en aquel tiempo ni siquiera se atrevió a pensar que los cambios físicos que sufrió se convertirían en una pesadilla es la conclusión de tragedia, nombre de mujer a pesar de su trayectoria y belleza, la manera en que la actriz Elvira Quintana logró trascender fue por desgracia debido a su trágica muerte no era una mujer de éxito, era una mujer española llegada aquí a México más bien delgada, bonita, pero llamaba la atención, más no entusiasmaba y ya cuando entró en películas del cine nacional empezó a hacer una carrera esforzada llegó a Tierra Azteca como refugiada de la guerra civil española al lado de su madre y hermana casi de inmediato ingresó en el cine nacional donde su mayor éxito fue la cinta Bolero Inmortal era muy bella, una presencia muy notable, una gran actriz y cayó en la moda de adresar su físico y se inyectó todo eso le provocó una muerte dolorosa y rápida aunque al principio de su carrera no era una mujer exuberante si era de presencia notable por lo que nunca se creyó que tuviera alguna inquietud por cambiar su imagen era una chica delgadita, delgadita, alta, muy flaquita y que hicimos algunos programas unitarios solamente un poco tímida yo, bueno, era bastante tímida y sin embargo ella me parecía más tímida que yo y después un cambio tremendo tanto físico como en su forma de ser incursionó también en el canto pero se volvió más notoria por mostrar su cuerpo con poca ropa sin ningún empacho es la diva, es la vedette, es la que se atreve a salir en revistas para hombres en playas, en venus, es la que muestra sus encantos físicos en la revista Bea también en la revista Bea en la revista Bea al inyectarse silicona en el busto la sangre se le envenenó y tuvo complicaciones de páncreatitis aguda así como problemas en el riñón después de fuertes dolores y sufrimientos extenuantes el 8 de agosto de 1968 a los 33 años de edad Elvira Quintana dejó de existir a causa de una embolia cerebral nunca se casó y su familia regresó a España quedando en México solo el recuerdo de la estrella por influencia de mi padre como te he dicho él fue un renombrado sabio y desde pequeña me aficionó a la arqueología y a la medicina en especial a ritos antiguos y creencias que se pierden en la noche de los tiempos en 1967 Elvira Quintana sufrió la primera de varias recaídas la inflamación del páncreas la condujo por un camino sembrado de dolor los problemas en el riñón hicieron necesario el tratamiento con diálisis sin embargo en febrero de 1968 Elvira Quintana regresó a trabajar pero como actriz de radio su voz fue escuchada en 50 capítulos de la radionovela El Hipócrita transmitida por la XCW Elvira no pudo continuar debido a la debilidad por su enfermedad nuevamente fue llevada al hospital en estado de emergencia finalmente la muerte la arrebató del estrellato